La convocatoria para la Jornada Nacional de Prevención del Embarazo Precoz se efectuó en Granma con la presencia de Teresa Mareyes Bowé, miembro del Buró Político y Secretaria General de la FMC en el país. Un taller con estudiantes de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo, con la temática, permitió el diálogo con profesionales de la salud de alumnos. Los estudiantes evacuaron dudas y manifestaron la necesidad de promover acciones como estas sistemáticamente. La Jornada de Prevención del Embarazo Precoz se efectuará del 1 de febrero al 4 de abril con diversas actividades, entre las que figuran debates de audiovisuales, talleres sobre la sexualidad responsable, entre otros. La jornada abre sus puertas a la multisectorialidad. Por ello, la Federación de Mujeres Cubanas estrecha sus lazos en esta cruzada por la salud y los derechos de nuestras y nuestros adolescentes, con los Ministerios de Salud Pública y Educación, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, el CNC, SOCUNED, las Casas de Cultura, universidades, las Direcciones de Promoción de Salud, Centros de Estudios sobre la Juventud, el Centro de Estudios de la Mujer, los medios de comunicación y todos aquellos actuales sociales. Esta problemática tiene en gran más una alta incidencia, por lo que la organización femenina la prioriza con enfoque de género. Las mujeres tenemos la capacidad de decidir cuándo vamos a tener hijos y lo que nosotros estamos promoviendo es que eso se haga en el momento adecuado para la salud de las muchachas, de los muchachos. Cuando hablo de la salud, me refiero también a la salud psicológica, me refiero a lo biológico y también me refiero a la sociedad. Así que yo los invito a durante toda esta etapa y siempre incorporar esos conceptos, saber cómo hacer uso de esos derechos, cómo aprovechar los mejores momentos para poder disfrutar de una sexualidad responsable. Como parte de la visita a Granma, Amareyes Bowé rindió honores a la combatiente Edemis Tamayo, miembro del Pelotón de las Marianas, recientemente fallecida. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.